que les tengo dos buenas noticias. Una de las dos buenas noticias que les tenemos es que aquí en Telemedien hay un canal parque increíble que ustedes pueden visitar, que pueden hacer un tour que es maravilloso y que ustedes tienen que estar aquí. Y la segunda buena noticia es que Vicky de Río, esa monita toda graciosa que anda por ahí, nos hizo un tour para que lo conozcamos un poco más. Vamos a verlo. Estás en casa viendo TV y lo que miras es la gente tal y como es. No sigamos la ella. Bienvenida. Gracias. Aquí te ves y nos van a ver. Aquí te ves En Telemedien tú ves tu cara y cómo ves Aquí te ves, aquí te ves Ves al pelado, al abogado, al deportista, al periodista Telemedien es el mirar Ay, yo no sabía que esto significaba ver a todos los programas. Mejor dicho, nunca había entrado acá. ¿Qué más van a intentar? Maravilloso. Pero muchas de las que guarden esto de recuerdo. Sí. Aquí te ves, aquí te ves Entra en la red chat Oye, cuando yo estaba pequeña, pero yo creo que le pasó a muchas personas La curiosidad que tiene uno De saber cómo se hace televisión Y yo antes pequeña decía ¿Cómo se meten allá? La gente, cómo Sí, yo siempre pensé eso, chiquita ¿Cómo se meten allá? Y ensayaba solita A creer que estaba en un televisor Pero lo hacía pues en el espejo Que te tardé Pues yo ya estoy normal Yo me siento bien Pero hoy nos vamos a poder meter Dentro de un televisor, ¿sabías? Ok, sí, imagínate Se me hizo realidad el sueño Aquí te ves, aquí te ves Ves al pelado, al abogado, al deportista, al periodista Telemedellín es la mirada a tu ciudad Telemedellín es lo que pasa Lo que pasa en nuestra casa Muy bien Y puedes presentar las noticias Muy buenas noches, Telemedellín Y tenemos informe de última hora Vicky Berrío, sí Vicky Berrío La conocidísima Vicky Berrío Del municipio de Anori Se encuentra aquí En Telemedellín Haciendo un tour que a usted No se puede perder Veamos los hechos Pase Isa, ¿qué es el tour Telemedellín? Bueno Vicky, te cuento El tour Telemedellín Es un centro interactivo de visitantes Donde las personas van a poder conocer Cómo se hace televisión Van a ver el detrás de cámara Desde los programas Y van a poder desempeñar diferentes roles Como camarógrafos, presentadores Directores de cámara También van a ser editores Vamos a poder ver todo el proceso Que hay detrás de las producciones de televisión ¿Qué personas vienen al tour? ¿O quiénes pueden venir? ¿O solo niños? ¿Hay edades? Restricciones ¿O cualquier persona puede venir al tour? Todos están invitados al tour Telemedellín Pueden venir desde los más pequeños Hasta los más grandes Incluso nosotros recibimos Públicos de empresas Para celebrar días de la familia Para hacer como encuentros entre ellos Y fortalecer el equipo Acá en el canal Haciendo el recorrido Bueno Vicky No hay que hacer fila Desde las 4 de la mañana Pero te cuento Que tenemos varios canales Para reservar Una de estas es a través De nuestro correo electrónico Que es tour Arroba Telemedellín Punto TV Repítemelo por favor Tour Arroba Telemedellín Punto TV Isa, pero por ejemplo Mi madre Que no tiene internet Porque vive en una finca Pero sé que le interesaría Hacer por ejemplo este tour Ella como se inscribe entonces No puede venir Porque no se puede inscribir ¿Cómo haría? Bueno hay otra forma Puedes escribirnos A nuestro número en Whatsapp Que es 323-487-4510 O coger el teléfono Y marcarnos Al 448-9590 Al cual? 448-9590 Extensión 115 Y allí literal Los inscribimos Les decimos Que días tenemos disponibilidad De martes a sábado En las horas de la tarde Lo hacemos de 12 a 6 de la tarde Bueno Isa Bueno Isa A ti muchas gracias Por este acompañamiento Por la información Por el recorrido Se ve que estás súper informada Y que conoces este lugar Muy bien Así que gracias por compartirlo Y a ustedes les digo Que la sorpresa de este tour No termina acá Ustedes finalizan el tour Tomando el algo Así que sigan con nosotros Tomando el algo En el parque En la terraza En fin En cualquiera de estas partes Yo traigo el pan Y usted que va a traer Para que hagamos un compartir No, muy buena idea Y no se pierda Sigan conectados Porque tenemos tantas cosas Para mostrarles Ay no, si usted supiera Lo que yo le voy a mostrar En la próxima Ay no se lo perdería Besos Ay, 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 ay Aquí se ve Tengo muy bien